Con el objetivo de promover el café de altura que se produce en la región de Mizangla, se realiza la cuarta edición de la Expo Café Plan de las Hayas, donde participan productores de la zona, así como de otras regiones de la entidad, indicó la Subsecretaria de Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación, Patricia Córdoba Carballo. Está mucho gusto que nos hagan partícipes de él el día 12 de mayo a las 12 del día, todos invitados, pero vamos a dejar que los cafetaleros de Plan de las Hayas nos expliquen un poquito de su evento. Recordemos que el café es uno de los cultivos emblemáticos del Estado de Veracruz, ocupamos el segundo lugar a nivel nacional y creo yo que el primer lugar en calidad. Por su parte, el productor cafetalero y miembro de Café Col, así como del Comité de Organización Arturo Espinoza Soto, dejó en claro que el café de la región de Mizangla es de alta calidad, al igual que el que se produce en la zona de Coatepec y Córdoba. El Plan de las Hayas es una localidad que tiene tradición de más de 100 años en café. En nuestra región también, si bien conocemos a la región Coatepec en cafés de calidad, a la región Huatusco, a la región Córdoba, pero también hay otras regiones del Estado de Veracruz que tienen cafés de altura y una de esas es precisamente la región de Mizangla. Adelantó que en esta Expo Café Plan de las Hayas se contará con la participación de cinco municipios, además de 38 stands, muestra gastronómica, molienda de café, así como degustación, entre otras actividades. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.